28.000 familias podrán mejorar su calidad de vida cada año en Sonora, gracias a la firma de convenio de la Alianza Estatal por la Vivienda 2011-2015, que este martes encabezó el gobernador Guillermo Padrés con Infonavit. Porque en el Nuevo Sonora no hay imposibles. El gobernador Padrés y Víctor Borras Setién, director general de Infonavit, asignaron el documento que involucra en este objetivo a los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y representantes del sector social. Este impulso al desarrollo y a la competitividad del Estado fue atestiguado por Javier Neblina Vega, secretario de Desarrollo Social, Roberto Romero López, secretario técnico del Ejecutivo, Ernesto Brau Rojas, presidente de Canadevi, Eduardo Aguilar Moreno, presidente de Devisón, Marco Antonio Quirós López, subdirector general de Conavi y Jesús Alfonso López López, director de INVES, entre otros. El mandatario estatal precisó que cuando se ponen las ideas claras se pueden lograr las cosas y esta Alianza por la Vivienda es muestra de ello, porque refleja la suma de la voluntad de todos los involucrados en los tres niveles de gobierno, en la iniciativa privada y en el sector social en materia de vivienda. Destacó que siendo el mejor aliado del gobierno federal, Sonora ha avanzado mucho en apoyo de vivienda en el presente año, pasando de 100 millones de pesos a 450 millones de pesos de recursos. En el Convenio por la Alianza Estatal por la Vivienda 2011-2015, se establecen los compromisos de todas y cada una de las partes involucradas, como son el gobierno federal, gobierno estatal, a través de diferentes organismos. Participan por igual la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, gobiernos municipales, sectores social y privado, cámaras empresariales, desarrolladores de vivienda y empresas fabricantes de material de construcción, para lograr la meta de 28 mil acciones de vivienda en la entidad. Programas como tu gobernador en tu colonia, donde me ha tocado recorrer varios municipios del Estado y atender personalmente a los ciudadanos. Hemos tenido la oportunidad de atender ya 300 mil sonorenses a lugar muy ancho del Estado. Las principales peticiones sigue siendo, entre ellas, la vivienda. Y eso obviamente nos lleva a cumplir un compromiso con ellos, pero de una forma muy sencilla y es ponernos de acuerdo todos. Mi gobierno se basa como premisa en eso, en la reconciliación, en trabajar sobre las coincidencias, en que sumemos voluntarios, en que trabajemos todos juntos para poder dar resultados constantes y sonantes a los ciudadanos. Pero eso nos hizo llevar a cabo un efecto multiplicador muy importante en el Estado de Sonora. Por eso es que nos ponemos la meta a los 28 mil acciones. Este año la logramos. La logramos con la colaboración de todos los sectores de la sociedad, de todos los organismos del gobierno federal y estatal. Sí se pueden lograr las cosas cuando nos ponemos metas y objetivos claros.